María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como la flor en el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Reunidos en el nombre del Señor Reunidos en la congregación de su altar Seremos el misterio de la fe Hago el signo de la bonita vida Seremos el misterio de la fe Hago el signo de la bonita vida Tu Señor nos ha sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Y nosotros yentos a tu mesa Venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Hago el signo de la bonita vida Celebremos el misterio de la fe Hago el signo de la bonita vida Bienvenidos todos Hoy de forma especial Queremos celebrar la alegría de volvernos a encontrar Para saludar a la Bucamistía Jesús nos afirma en el Evangelio Que si amamos a Dios Todos tenemos que ser consecuentes en nuestra vida Y cada día cumpliendo su mandamiento También la Iglesia celebra en este día La Pascua del enfermo La enfermedad es una de las experiencias más puras del ser humano Es necesario estar junto al enfermo Como lo hizo Jesús En nuestra celebración Queremos tener muy presente A todas y cada una de las personas Que sufren por la enfermedad Nos unimos a todos los enfermos En casa, en residencias O en hospitales contagiados Y por el día Pedimos al Señor De fuerzas para que nuestra empresa atiende y acompañe Con alegría comenzamos la salud Gracias Esto le entiendo es una alegría Poder abrir la Iglesia Estuviendo un paseador a la Bucamistía Perchiciendo a que este tiempo No nos va a dar un objeto de la Bucamistía O en la Bucamistía Para participar En la Bucamistía A la Cispa Por la Bucamistía Y por el día Para participar En la Bucamistía Si no Que disfrutemos A la Bucamistía Y en la Bucamistía Y en la Bucamistía Vivir Madre y Seguida Vivir Como Y en la Bucamistía Por eso Que la Bucamistía No nos va a dar un objeto Para cumplir la vida De la Bucamistía Con el santo Que es el Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y la gracia De la Bucamistía Grande Con el Padre De Dios De Jesucristo Es el Señor De nuestra vida Y del Espíritu Santo De nuestra vida Con tu Espíritu Hacemos un momento De silencio Para abrir En la Bucamistía En la Bucamistía Por la Bucamistía Que le damos En la Bucamistía Señor, ten piedad. Dios, Padre, todo poderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, templada de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la red de Dios, Padre. Amén. 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 Invitados a los apoya y alineados de la presencia de la presencia. Lectura de los hechos de los ojos. En aquellos días, Felipe evacuó a la ciudad de San Juan y le dedicaba a Cristo. Entendido, un ánimo, escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar con los hijos que hacían y lo estaba viviendo. De muchos poseídos saliando su espíritu y muchos lanzando gritos. Y muchos, para ver que los judiciados se curaron. La ciudad se encendía de Cristo. Cuando el capó de Cristo, que estaba en Jerusalén, se enteraron de que esa María había recibido la palabra de Dios, enviaron a la fe y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron, ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había ocupado sobre el mundo. Estaba solo o bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces, me ponía a los malos y recibí el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las sombras de Dios, sus temibles proezas y el favor de nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los que teméis a Dios, venid a escucharme. Los contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Aclama el sueño, tierra entera. Palabra de Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Palabra de Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Palabra de Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Palabra de Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Palabra de Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Porque también Cristo sufrió en su pasión, de una vez para siempre, con los pecados. El justo por los perdidos. Palabra de Dios, que no rechazó Jesús, ni me pidió su favor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios Con tu espíritu. Palabra de Dios. de los Jesucristo, según Chacruz. Amén, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me aman, guardarán mis manos mías. Y yo le pedí a Juan de que le diera otro patrón, porque usted siempre conoce el Espíritu de la Biblia. El mundo no puede resistir, porque lo ve, y lo ve y lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque mora con ustedes y está aquí. No me tengo de vuelta, me volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me ve, pero ustedes me verán y vivirán con lo que yo sigo viviendo. Entonces sabrá que yo estoy en mi madre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y lo cual se me ama, y el que me ama será amado por mi padre, y el que me lo amaré, me manifestaré a él. Palabra de la Sánchez. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de la Sánchez. Palabra de la Sánchez. Palabra de la Sánchez. Una cosa encierta, nuestra vida, quien no tiene la alegría y el gozo de ese que es quien tiene, tampoco podemos cambiar esa alegría y ese gozo de tu hermano. No puede transmitir esa alegría a tu hermano. Nadie nada de tu hermano. Quien no vive la fe como un patrón en su vida, como una realidad que ayuda a vivir, que le ayuda a ser más feliz, no puede despertar de lo demás el atletismo de iglesia cristiana. Y sin embargo, el apóstol Pedro nos dice en la primera lectura que hemos proclamado, en la segunda lectura, tenemos razón de nuestra esperanza, todo el que nos pide. El testimonio de nuestra fe y la razón de nuestra esperanza hemos de ofrecerlo con sencillez y moderación, pero también con firmeza y con agilidad. La fe es algo que se ofrece ilusosamente, que no se impone con la fuerza. Qué pena que muchas veces cuando nos ponemos a hablar con una persona de religión, pues muchas veces terminamos de la discusión o de la imposición. Y sin embargo nos dice que es razón de su fe, con delicadeza, con mansedumbre, con humildad, que demos razón de nuestra fe y no nos imputamos sobre nuestra fe. Tenemos que reconocer que a veces hemos querido y por él la fe, y la fe no se enseña en ese fondo, sino se comparte a nosotros mismos. Tenemos también que reconocer que muchos de nosotros, los que nos llamamos que entiendan, los que nos consideramos de verdad leyendo, no sabemos dar respuesta a los interrogantes que los demás nos hacen, o a los interrogantes que nosotros mismos no se hacen. Probablemente, hoy día, que un niño ha estado en nuestra casa, que no ha estado callada, que no ha estado en comunicación, que no hay que haber sentado, a los que nos han venido preguntas a nuestra mente. ¿Quiénes somos? ¿Cómo es posible que un niño ha estado en el libro destruya a tantas personas, nos toque a su hogar, nos haga vivir de esta manera, nos llene de inseguridad? ¿O sí? Nos hacemos un montón de interrogantes. Tampoco somos capaces de dar un testimonio con una fe convencida y divina. Porque la fe, como digo, se transmite, por lo tanto, tenemos que vivir convencidos de la fe y también vivir de esa fe. Podemos preguntarnos a donde a nosotros y a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que nos conocen, valoran nuestra fe, les atraen la forma de vivir en el infinito, o les dejan su mente. Y lo que es peor, a veces, les da una buena imagen de vivir en el ser cristiano. Creo que es necesario que nos hagamos nuestra pregunta. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos habla de la vida de los primeros creyentes, nos dice que eran bien vistos por todo el pueblo y que el Señor iba agregando a los que querían salvar. Eran bien vistos. Nosotros los cristianos hoy somos bien vistos. El libro dice que lo que más admiraban a los niños que viven los cristianos era cómo se amaban. No les decía, pues miren cómo terminan, sino miren cómo se amaban. No por lo que saben, por lo que enseñan, por lo que hacen, sino cómo se amaban. No hay también, por lo que dicen que nosotros los cristianos, miren cómo se amaban. Cómo comparten, cómo se amaban, cómo vivan. Una de las razones por las que a veces no podemos o no sabemos responder a las preguntas que nos hacen, es porque no tenemos una formación en la vida. Pensamos que con saber la formación en la religión de la iglesia, y como sabemos las interpretaciones de la misa y algo más, pues ya estamos tranquilos. Sin embargo, la fe tenemos que irnos formando las líneas de la iglesia. Es curioso cómo nos ponemos fácilmente a ver, pues las personas mayores, todas las redes sociales, y manejamos fácilmente el móvil o el ordenador. Sin embargo, nosotros nos vemos en todos los días, en nuestra fe, en aprender lo que es, y formarnos en la fe. Ciertamente, hoy no es fácil confesar la fe. No es fácil dar testimonio de la iglesia. Y vivimos en una sociedad difícil, pero una sociedad donde los valores que tiene son contravalores o relación al Evangelio. He vivido un poco el que se dice que no hay en contra corriente. La corriente en el que los valores del mundo conozco nos da, y nosotros tenemos que nadar en cuanto a esa corriente, que son los valores del Evangelio, los valores de la iglesia. Pero que el programa de sufrir y testimonios de la iglesia, está en cuenta también al sufrimiento, a la incomprensión, incluso a la persecución. A veces, de esta incomprensión, necesitamos incluso asumarnos a vivir y aconsejar nuestra fe con más razón. Bueno, estamos los demás que en el siglo XIX, nos ofrecemos en un lado a vivir más feliz en un fuente de felicidad. Leí que la voz por esa forma, lo dice, manifiesten su fe, incluso sufriendo por hacer el miedo. En el camino que nos ofrece Jesús, siente a usted, Él murió en los pecadores, y en los pecadores. Pero lo único que hemos programado, se nos dice que solamente a quien ama, guarda su autonomía. También sabe el Señor que es difícil mantener la credibilidad, sus sentimientos, en un mundo donde, como decía, no es favorable al pensaje de la iglesia. En un mundo de algunos valores más fáciles, llamativos y sospitorios, los valores a corto plazo, los valores a los movimientos, eso se atrae más que tú hablan de la iglesia. Por eso Jesús se compromete a ayudarnos y a darnos a la fuerza para ser capaces de esa fidelidad, mandándonos al Espíritu Santo que recibimos en un momento. No nos mandó en el camino, sino que no hemos dedicado ni en la gran razón de nuestra esperanza. Él nos ofrece la presencia del Espíritu. También se alegramos hoy en el Día del Espíritu Santo, la Pascua del Espíritu Santo, lo que suele llamar. De una manera impresionante, que podemos vivir en esta festividad, hoy en este Día del Espíritu Santo, en este momento que estamos viviendo. Y vemos que de una manera o de otra, en la actualidad, todos estamos enfermos. Uno porque estamos contorniados en esta pandemia, y otro porque estamos atomizados por si pudiéramos contagiarlo. Pero de una manera o de otra, nos sentimos amenazados. Nos están cambiando continuamente de la carencia y de la sanidad, como incluso con toda la vida primeramente y primera de la emergencia. Pero no se los tenemos que reclamar con una sanidad muy curta, sino que también tenemos que hacerlo posible para ayudar, por tener las manos a todos los esfuerzos producidos y producidos. Debemos pedirle siempre al Señor que los comisioneros tenemos el gesto y la palabra para el hermano ser desintelado, para el hermano esfuerzo, para el hermano necesitado de toda una de nosotros. El superar no el castigo de Dios es una realidad de la condición humana. Cuando sufrimos una causa de la enfermedad, Él sufre con nosotros y nos da fuerza para aceptarla y no ver y para hacerlo superar la herida en una ocasión milagro. Ojalá que la celebración de hoy nos ilusione a vivir en tu fe, a transmitir en tu fe y a contagiar en tu fe por nuestra manera de vivir en tu interino. Le decimos que a Dios hagamos más el interrogarme en tu asigno. Dios no dice testimonio en tu fe. Mi marido de que vive en tu interino y me marido de que vive en tu postura. Tiene que ir en tu estudio, estar y es una media. Y tú, tu te pierdes en tu fe y que no te pierdes en tu fe pero es una de tus asignos. Gracias, Amén. 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 Escúchame, Señor, nuestra oración. 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 Amén. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino. Que generosos nos dicen para caminar contigo y serán para nosotros. Amén. 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 Y el amor de cada día, bendito sea el Señor, por este pan y este vino. Qué generosos nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Y todo lo que hagamos en nuestra vida sea para aclarar a ti, es tu Padre de todos vos, Dios. Señor, se va a tomar este sacrificio para avance. Señor, ahora su nombre, para nuestro bien y el de todos los santos de iglesia. Suban hasta ti, Señor, cuando nos suplican en la oración del sacrificio. Para que purificamos el cuerpo contado, nos preparemos para el sentimiento del inmenso amor. Por Jesucristo, Señor. Amén. El Señor es tu Espíritu. Con tu Espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca es alzarte en este tiempo glorioso en que Cristo no es capaz o ha sido inundado. Porque de morir a nuestra misma miseria, puede concluirlo cuando estaba desplazado y derrabado a un benito de nuestra vida. Por eso, por esta instrucción de gozo cultural, el mundo entero se deporta a la alegría. Y también los corazones celestiales, los ángeles y los sufragos, cantan el rito de gloria, diciendo, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, en el cielo. Bendito sea Jesús, bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito sea Jesús, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosanna, en el cielo. Bendito sea Jesús, bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito sea Jesús, bendito el que viene, en nombre del Señor. Salve de la guía, salve de la llave Se ha derramado por nosotros y por el mundo Para el perdón de nuestro pecado Se ve con lo mejor en su vida Es que para nosotros el sacramento de Dios Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Por eso, Padre, bueno, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo Él sea bueno, Padre, para hacer el sacrificio en cada uno que hacemos Y junto con Él, se dedicamos a Él Mucha luz, Señor Dios La luz, bendita la luz, que participamos en esta familia Estemos cada vez más unidos en la familia En la iglesia, con el pago conocido Con los mismos principios Con todo lo que trabajamos cada día Para conseguir tu vida Nosotros pide, Señor, de las personas a quienes amamos Rodamos el silencio a quienes queremos en nuestra vida Y también de aquellas personas a las que alivieramos a mamá Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos y abuelos De manera especial, le pedimos hoy muchos hijos Miguel Morales, en su aniversario Francisco Herrera, en su aniversario Y mi esposo Paño Magdalena Difuntos de las familias de Canadá Catalina y dales la plenitud de la vida y la resurrección. Y un día, como María, la Madre de Jesús y la Madre de Dios, San José, su Esposo y todos los santos, podamos vivir para siempre contigo. Por Cristo, con Él y con Él, a ti Dios Padre, y con Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por siglos de los siglos, Amén. Con esa alegría que nos debe dar, vivir la fe, y la alegría que nos debemos reunir hoy en el mundo, nos dirigimos a nuestro buen Padre Dios y nos decimos, Padre nuestro Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y lluvanos de todo lo que nos pueda hacer, y concedernos la paz en el día, para que ayudamos con la misericordia, vivamos siempre libres del fricado y protegidos de toda la perforación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, te dijiste a los amores, la paz dentro de mi paz, no tengas en cuenta con los pecados, pero la paz en la iglesia, y conforme a tu palabra, daros hoy la paz en la vida, y que viene en mi reina por los siglos y los siglos. Amén. En un momento en silencio, deseamos que la paz tenga la paz con nosotros, y que el ambiente de nuestros corazones decidamos la paz con la paz. Ordeno de Dios Que guinas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que guinas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que guinas el pecado del mundo Para nuestra paz Él es el que nos fuente en el amor de mi Padre en el cielo El que nos invita también a seguirme y a dar testimonio de Dios Y Dios son los que pueden acercarse a la paz de mi Padre Señor Señor En una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Amén. 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 con tu espíritu con tu espíritu con tu espíritu la toma generalmente ahora en esta primera fase viniendo tenemos un álbum de 24 personas en la iglesia por lo tanto, 24 personas no hay que venir en esta primera fase en la semana que hemos terminado no solo con el álbum y lo que sea en la semana siguiente también que nos importa que en la semana no se va a poder dar lo que es así entonces que se transforma la manera muchas personas están preguntando aún no han salido y siendo aunque en ese criterio he preguntado una norma que nos diga ¿cuál es lo que está ocurriendo? no se puede solo se permite dar a la provincia y el control moviendo bien en los entiernos que aquí se han usado seguimos pendientes en el cambio de la patina y ya no hay que salir para la provincia agradecemos a todos los medios de comunicación de nuestro proyecto y de todos los medios que nos han ayudado a entender el tiempo que han invitado a nuestra casa a participar de la energía y la traducción yo creo que ha sido el tiempo que han ayudado a la muchísima expresión la acta para reuniones de publicación siempre ofrecían la misa mientras tengamos la pandemia ya que también para que pueda llegar a ello que sin duda que en la provincia el sábado pasado ya que entraba 3500 a la visita no es que todos hayan estado por el tiempo en la provincia pero al menos hay un lado en la provincia también hay un sitio donde se ve el portillo cruzado su enviado será mañana a las 4 y media de la tarde en la ciudad de San Antonio y su colección también tiene que la familia de Chile como sabemos la relativa ahora del territorio que ya se permite en el territorio pero con 10 personas 30 y 15 parece que fuera pero entienden que son 15 en el territorio pero en el territorio pero personas reducidas fiquen la colectiva hacia el cementerio lo que entra en la cementerio será solo un grupo de veces al que termine el domingo y el Señor nos sigue dando fuerza paciencia en el territorio de la misma manera en el territorio con ese deseo poder gracias a Dios que le da a Dios y el Señor que le da a Dios lo que está en el territorio que le da a Dios y el Señor que le da Ven con nosotros, Santa Mía, Santa María, amén. Ven con nosotros, Santa Mía, Santa María, amén. Que desde siempre el Señor se preparó para nacer un amor en el jardín que a Dios enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó. Para nacer un amor en el jardín que a Dios enamoró.